Buenas tardes compañeras y compañeros, también un placer estar con ustedes, compartir y hacer aquí un debate porque lo que hay en la televisión son shows televisivos, ahí no se discute lo que le interesa la fundación. Bueno desde mi vida estudiantil he estado en estas luchas, una de las primeras responsabilidades que asumo como dirigente estudiantil, fui y ocupé todos los cargos que se pueden tener como dirigente estudiantil. La secretaria general, la primera secretaria general de la Facultad de Economía, fui la presidenta del Comité Pro Biblioteca, su primera presidenta también. En esta anécdota construimos una biblioteca, era buena estudiante, pero tuvimos que ir a la lucha para obtener el derecho de una biblioteca especializada. Cuando asumimos esa lucha, luchamos por el espacio físico, mismos que la universidad nos negaban. Como todos los buenos estudiantes, como todos los buenos dirigentes, decidimos tomarnos el espacio. Y cuando nos tomamos el espacio, nos queríamos tardar a la universidad. A pesar de ser buena estudiante, a pesar de que era para la academia, esa es la trayectoria. Aquí nada se nos ha dado. Todo ha sido producto de la lucha de las diversas organizaciones de movimientos sociales. La biblioteca Ibañez Fernández es una realidad. Maribel Cordón es una realidad. Es una realidad de lucha y de compromiso. A mí no me gusta que hables de Maribel. Les voy a decir eso como primer señalamiento. Porque cuando comenzamos en este proceso de buscar las firmas para ir y tener el espacio del movimiento social en la candidatura a la presidencia de la república, se me bautizó con el nombre del fenómeno Maribel. Lo primero que hice es aclarar, aquí no hay ningún fenómeno Maribel. Aquí lo que hay es una posición vertical, firme de un movimiento social y de un pueblo que está hastía de la desigualdad, de la ineguidad, de la corrupción, de que no se nos atienda nuestras necesidades fundamentales de vida, de que nos excluya. El fenómeno no existe, eso es lo que nos vende la derecha, eso es lo que nos venden los grupos de poder económico, que nos venden Mesías, falsos Mesías. Hoy estoy a la cabeza de la presidencia de la república, pero no es Maribel Lutón. Es el movimiento social, es esa juventud, es ese obrero, ese campesino, ese indígena, ese afrobarameño, esa mujer, esa juventud rebelde, la que está disfrutándole al poder económico en condiciones de desigualdad un proceso que no es democrático. En ese momento, a pesar de que nos llamaron el fenómeno, antes la información mediática decía que no teníamos oxígeno, que no íbamos para ningún lado, de que no teníamos condiciones, y un magistrado dijo el que no tiene dinero para que se venga política. Y ahí dijimos, porque vamos a demostrar frente a la chequera y el clientelismo, dignidad. Dignidad de un cuerpo honesto y trabajador. Y estoy aquí, gracias al apoyo que me he brindado con ustedes con sus firmas. Y eso quiero agradecerlo. Y quiero señalarles a ustedes que eso hace que mi compromiso de lucha sea mayor. Yo no sé si lleguemos a la presidencia. Lo que sí sé es que aquí hay un movimiento social que está en el cuento aún que yo se hace. Y yo sí sé, esto es una juventud que está comprometida por defender la naturaleza frente a proyectos de orinos de negro. Eso sí lo sé. Sé que hay un pueblo panameño que está clamando trabajo digno y salario justo. Sé que hay un pueblo exigiendo que se respeten sus derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la agua potable, a la alimentación, a la medicina barata. Ahora, eso sí lo sé, yo no sé si el 5 estaremos cruzando. Creo que el primero de julio todos estaremos en la presidencia. No solo Marielo Rodríguez, un movimiento social que merece la recuperación de los pueblos. ¡Viva! 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 a la juventud le llaman milis, aquí se paran a hablar de la juventud, a prometerle acciones, hay medidas falsas y demagógicas, hay quienes hablan de 500 mil empleos, hay quienes están planteando que van a entregar becas, hay quienes dicen que van a resolver sus necesidades de salud, educación y vivienda, y mi pregunta es, ¿por qué si existen ocho candidatos a la presidencia? Y siete de ellos ya fueron gobiernos, no lo realizaron. Hoy dicen que están preocupados por la juventud, pero a la juventud la vienen utilizando una y otra vez en cada proceso electoral, cuando los han tomado en cuenta para la toma de decisiones. Nunca se llama la juventud, se sataniza las organizaciones juveniles, se sataniza el movimiento estudiantil, y eso lo que ha hecho gobierno tras gobierno, y eso tenemos que enfrentarlo. Yo vengo del movimiento estudiantil, varias veces estuve lista de ser sancionada en la Universidad de Panamá, pero eso no me hizo claudicar, eso no hizo claudicar un movimiento social. Por el contrario, nos levantamos una y otra vez, aquí se vienen con discursos prefabricados a la juventud. Y se nos habla, o se les habla, siento parte de ustedes, se les habla como si la juventud en este país fuera homogénea. Como si todos fueran iguales. En una sociedad donde hay incursión, donde hay discriminación, donde se pauperizan las condiciones de vida, yo tengo que decirles, y me disculpan si alguien vive allí, pero no es lo mismo un joven de chorrillo que el que vive en Santa María. No olviden las mismas necesidades, porque el joven de chorrillo está viendo cómo sobrevive cada día. El de Santa María está haciendo videos con su padre, diciendo que voten por él. A esa es la realidad. El problema no solo le da para definir la juventud. Cuando hablamos de juventud tenemos que contextualizar dónde estamos y a quién respondemos. Y eso es lo que tenemos que tomar con ciencia. Como cuando hablamos de mujer, las mujeres no solo con ciencia. Pregúntenle a una indígena cuánto le cuesta participar en un torneo electoral, si es que puede. Pregúntele y pregúntele y pregúntele a la esposa de Martinelli cuánto le cuesta participar a ella, si deseara estar. No es lo mismo, compañeras y compañeros. No somos mujeres. Siempre le he dicho a la mujer, y se lo digo hoy a jóvenes, no se trata de votar por una mujer. Se trata de votar por un proyecto. Yo he presentado un proyecto. El único proyecto. El plan para la vida digna. Y ese proyecto no es de Maribel Gordón. Ese es un proyecto que viene trabajándose históricamente por el movimiento social. Las inquietudes que ha presentado el movimiento estudiantil. Las inquietudes que ha presentado la juventud. Las inquietudes de las mujeres. Las inquietudes de los indígenas. Las inquietudes de los afro panameños. Las inquietudes del campesino y del obrero. De los niños y pequeños empresarios. De los profesionales. Eso es lo que recoge el plan para la vida digna. ¿Y por qué hablamos de vida digna? Porque hoy, bajo la lógica neoliberal, se condena la vida. A la mayoría de la población se los quiere obligar a trabajar más, pagar más y morir más rápido. Esa es la filosofía de lo que llaman las reformas paramétricas. En 2005 lo bauticé así, trabaja más, paga más y muere de rápido. Hablaba con los adultos mayores. La demagogia de candidatos que se pararon a decir, vamos a mantener 120 a los 65. El otro que decía, no, vamos a dar 325 como pensión mínima. ¿Sobre la base de qué? ¿Dónde está el sustento? Ese día me paré y le dije, allí está la demagogia. ¿Cuántos cuentan solo las gananjas básicas de alimento en este país? 425 dólares. Y les estoy ofreciendo todavía pobreza, marginación, pauperización. No son capaces de dar lo que el pueblo se ha ganado con su trabajo. Porque la riqueza la crean los trabajadores. Ese sector de pensionados ya creó riqueza para este país. Pero hoy le dicen, el problema es que viven demasiados. Es como a los jóvenes. Se lo dije en el supuesto debate de la juventud. No tienen empleo. Y dicen que no tienen empleo porque no saben hablar inglés. Que no tienen empleo porque no tienen experiencia. ¿Qué es la universidad? ¿Qué está haciendo el Estado? Si supieran hablar inglés todos tendrían trabajo. Esa es la lógica. ¿Tendrían trabajo la juventud si el 100% habla inglés? Si el 50% no. Dicen que el problema es que no tienen experiencia. Y eso se ha constituido en un negocio. Porque mi primer empleo. Aprender haciendo. El Estado le paga a la empresa para que contrate o lleve a un estudiante. Al final lo paga el Estado. La empresa no. Y por ahí dice otro. Que va a dar chamba. A los jóvenes. Yo dije, el joven no quiere chamba. Quiere empleo. ¿De dónde se va a dar chamba? Chamba surge en los Estados Unidos. Cuando se crea una empresa. Una oficina, perdón. Para que los migrantes mexicanos. Que eran contratados en las acciones agrícolas. De manera virtual. Con sobrepropiación y bajo salario. Le pudieran tener un registro. ¿Eso es lo que les puedo ofrecer yo a mi juventud? ¿Eso es lo que quieren ustedes? No. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer conciencia. Con esa población. Con los jóvenes. Con los jóvenes. Que hoy se deja mucho de ellos llevar por el que dicen. Que él no ha sido gobierno. Que se presenta como el puro. Pero ha estado en tres administraciones de gobierno. Le quitó el trabajo a un joven. Que salía de las instituciones académicas. Porque ocupó un cargo en el sector exterior. Sin tener los títulos. Sin tener la vinculación. De que honestidad nos está hablando. El que dijo que la minera iba. Y cuando se dio cuenta que la juventud y la población estaban en las calles. Entonces dice yo soy alquimilido. Pero que hace 15 días. Estaba haciendo encuestas. De si los panameños querían vida o no. La de malogia. La mentira. La corrupción. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué quieren hoy? ¿Por qué todos quieren interpretar lo que ustedes quieren? Y nadie es capaz de sentarse con ustedes. Yo he dicho que la juventud tiene que ser partícipe de la toma de decisiones. Yo le pregunto a los compañeros que quieren. Y me decía la compañera Luna. Que me dejen vestirme con mi acuerdo de identidad cultural. En cualquier espacio. ¿Qué gobierno va a permitir que en un banco la compañera Luna. pueda ir. Con su vestuario. A pesar de que hay una ocupativa que así lo establece. Cuando los afro panameños querían las trenzas. Se las cortaban. Los sacaban de la escuela. No entienden el concepto de identidad. A eso nos enfrentamos. Hoy dicen que alguien va arriba en las encuestas. Y yo quiero decirle a los jóvenes. Que ese que dice que va arriba en las encuestas. Asesinó. El presidente. Percibió. Maltrato. Dejó 600 panameños. Con afectaciones en la vista. Ese puede ser el presidente. Y acabo de ver uno de sus videos. Dice que los gremios de los educadores han sido el obstáculo para la educación. Y que le va a dar la educación. El líder de educación a un empresario. ¿Cuál es el concepto que tiene la educación? La educación no es para generar ganancia monetaria. La educación es para la plena realización. Pero insiste. En que nos tenemos que preparar solo para el mercado. De una parte reducida. El mercado no está teniendo en cuenta necesidad de empleo. El mercado genera bajo salario. Y no está creando empleo. Porque hay un modelo que está agotado. El modelo neoliberal. El modelo transitista. Quisieron reemplazarlo por el ventismo minero. Para ellos el problema es ganar. Para nosotros el problema es vida digna. El bienestar humano. El respeto a los derechos humanos. Es democracia participativa. Es generar las condiciones que permitan la vida saludable. Y sí, estoy planteando una constituyente originaria. Una constituyente originaria que diga cómo los panameños queremos organizarnos. Cómo las panameñas valoramos este país. Cómo la juventud quiere identificarse. Pero de eso ellos no quieren hablar. Su discurso es que si de 77 diputados nos quedamos en 20, en 30, en 40. Esto parece subasta. Esa es la verdad. No sé si vieron el debate, entre comillas, debate al noche. Uno ofrecía 100.000. El otro 50.000. Donde está la seriedad de la política pública y la atención de las necesidades. Eso es lo que tenemos que reflexionar y comentárselo a todo nuestro entorno. Sea la realidad. Esa realidad tenemos que cambiarla. Yo tengo que decirle a compañeros y compañeras. Que por eso, por luchar, les habían llamado de izquierda. A nadie le dicen aquí viene el candidato de la derecha. Pero a Maribel le ponen ayudar a la candidata de la izquierda. Es a la única. A la única. Y ayer que estábamos en el debate, a la minucera le preguntaron. Los cubanos no pueden realizar turismo. Los panameños tampoco. El país que más crece en América Latina. 21.6% de pobreza. Puede ser panameños realizar turismo. Pero además se demostró. Que no estaban interesados en el derecho. Al disfrute y a la felicidad que tienen los jóvenes. Nunca hablaron del turismo para los panameños y panameñas. Y por eso les dije. Aquí hablan de aviones. Aquí hablan de barcos. Todos. No hablan de los panameños y las panameñas. Ese es el problema que tenemos. Para ellos es negocio. Para mí es vida limpia. Y ahí es la diferencia. No soy joven. Es malo. Cuando hacen un recuento de mi vida. Digo que ya estoy. Porque la hacen de. Y eso acá la hacen desde los ochenta para acá. Y si. He estado en la lucha del movimiento social. Yo no me he vendido. Yo no he claudicado. Yo sigo firme. Y por esa noche decía que soy la única que no ha sido gobierno, pero no robo, no miento, mi compromiso es de vida digna para los panamericanos. Y si no estoy en la presidencia seguiré la lucha con el tiempo social. Y si le doy la presidencia, le pido a cada uno de ustedes que acompañen la gestión, porque cambiar y eliminar la corrupción en este país no va a ser tan fácil. Generar vida digna no va a ser tan fácil. Vamos a tener que enfrentar al poder económico, pero nosotros somos la fuerza. Nosotros vamos a demostrar poder popular. Esa es la tarea, compañeros y compañeras. Y para garantizar ello, para este 5 de mayo, tenemos que hacer una tarea. Estamos a un mes del torneo electoral. En ese mes, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer encuentros. Necesitamos ser agentes multiplicadores. Necesitamos estar en las comunidades. Necesitamos estar en las caminatas. En los diversos espacios. Discutarles el discurso demagógico. Aniquilarlo y disputar el espacio del discurso de la vida digna. Compañeros, el 5 hay que salir a votar. El 5 hay que cuidar el mundo. El 5 hay que armar a otros. Esa es nuestra tarea. El 5 hay que votar por la casilla 11. La casilla del pueblo panameño. La casilla de la dignidad. Y les digo hoy, mi compromiso. Es el que dijo Diana Morano. Diana Morano llamó a que después del 2000, fíjense la proyección de la poetisa y educadora. Nos llamó a ser Téreco. Téreco el mismo.